Mañanas y en este día vamos a precisar más sobre el apoyo a familiares de quienes lamentablemente han fallecido por COVID. Se decidió apoyar a familiares de los fallecidos por esta terrible enfermedad y Zoe va a dar a conocer que hoy ya inicia el programa de inscripción y hay que saber sobre las características, cómo hacerle, cuál es el trámite, a qué tienen derecho, toda la información sobre este tema. Entonces, vamos a que Zoe nos amplíe. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso. Como se anunció aquí hace ya varios días, se estuvo trabajando en este apoyo para los deudos, para los familiares de quienes han perdido lamentablemente a un familiar por esta enfermedad. ¿En qué consiste? Para recapitular muy rápidamente, es un apoyo a los familiares de las personas fallecidas que está enfocado en contribuir a los gastos inesperados, muchos de ellos gastos funerarios, a los que tuvieron que incurrir en el momento del fallecimiento de su familiar. Es un apoyo de 11 mil 460 pesos. El monto es el que se utiliza en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en su junta de gobierno y fue definido hace de hecho varios meses para un programa similar, pero es con el cálculo que hizo el DIF para este tipo de gastos. Es solidario, es universal y es directo, es decir, todos los familiares de las personas que hayan fallecido se puede hacer solamente una solicitud por persona, pero no tiene ninguna implicación la seguridad social o ser derechohabiente de alguna institución o el nivel socioeconómico es para todas las familias que hayan perdido una persona por la enfermedad que causa el SARS-CoV-2 y el trámite es voluntario, es decir, las personas van a la plataforma e inician ahí su trámite a partir de la plataforma digital. La siguiente, había una anterior solamente para aclarar estos datos, la siguiente, que es esto, la vigencia. Son personas que fallecieron a partir del 18 de marzo y hasta la declaratoria del final de la emergencia. A partir de esta fecha, de la fecha de defunción, el familiar tiene un año para solicitar este apoyo y, como se mencionaba, se otorga un apoyo por persona fallecida y el organismo, la institución encargada de este trabajo es el Sistema Nacional DIF, en el que estamos integrados todos los que formamos parte del Gabinete de Salud, pero como la institución con más facultades en lo que respecta a asistencia social. Los servicios funerarios son considerados en la Ley General de Salud y en la de asistencia social como eso, como asistencia social del Estado. La siguiente nos escribe quiénes pueden solicitarlo, quiénes son los beneficiarios. Bueno, los familiares de la persona fallecida, que sean mayores de 18 años. Esto implica esposos, esposas, parejas, hijas e hijos, madres y padres. ¿Cuáles son los requisitos? El acta de defunción, una declaratoria bajo protesta de decir verdad de que estos recursos serán utilizados para el apoyo de la economía familiar derivada del gasto funerario y acreditar el parentesco entre las personas. Una vez que se hace la solicitud, a partir del día de hoy, se tiene un tiempo de espera de una semana. Este tiempo de espera es porque prevemos que puede llegar a haber casos en donde otro familiar solicite el beneficio para la misma persona y en esos casos los lineamientos que estableció el propio DIF establecen cuáles serían los criterios para establecer quiénes son los beneficiarios. Uno de ellos es que tengan todos los datos, por ejemplo, el acta de defunción o alguna identificación que acredite el parentesco entre las personas. Ahora, la siguiente ya es la plataforma, si le puedes dar la siguiente. Esta es la plataforma. La plataforma se llama así, deudoscovid.gov.mx. Va a estar en varias páginas de todo el Gabinete de Salud, pero la página a la que les va a dirigir es deudoscovid.gov.mx. Se inicia y aquí hay dos puertas, digamos, de acceso. Una es el registro de la solicitud, la otra es la consulta del estatus, pero en este momento vamos a ver el registro de la solicitud. Entonces, al ingresar ahí, la siguiente, son estos cinco pasos, en la siguiente, ahí. El primer paso cuál es, registrar la CURP de la persona que ha fallecido. Ahí se piden todos los datos que están asociados a una CURP, el nombre, la edad, nombre, apellido, obviamente, la edad, el sexo, la causa de defunción y la fecha de defunción. Esto lo estamos pidiendo para poder contrastarla justamente con las actas de defunción. También se estaban pidiendo algunos datos que se han ido adaptando y se establece ahí un botón para poder subir el archivo del acta de defunción con la causa que venga ahí descrita. En la siguiente, después es el registro del propio beneficiario, sus datos generales, su CURP también, y adjuntar una identificación oficial, así como el documento que acredita el parentesco, puede ser el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, cualquier documento que pueda acreditar el parentesco. La siguiente es esta página en donde se establece cuál es el mecanismo por el cual se va a hacer el pago, si es por transferencia bancaria o por la generación de un folio para otra forma de pago directamente en bancos, en ventanillas de bancos. En el caso de que sea por datos bancarios, es la cuenta clave que se tiene que ingresar dos veces para poderla confirmar, la institución bancaria y nada más. Si no hubiera esta opción, lo que se pasa es a un folio para generar una orden de pago que se puede ver directamente en las instituciones bancarias. Una vez pasada esta parte del proceso, lo siguiente es solamente la declaración bajo protesta de decir verdad de que el uso de los recursos es para la recuperación de la economía familiar. Esto es importante en términos de los lineamientos por cuestiones del gasto de los recursos que se van a ejercer y es simplemente darle lectura a esa declaratoria y en caso de aceptar estas cuestiones, darle a aceptar. Lo último es esta generación del folio que se hace de manera automática junto con el número. Ahora, la siguiente, si la tiene ahí, una más. Estábamos previendo algunos casos. Por ejemplo, este que acabo de describir, que es todo el proceso completo, pero estamos asumiendo que es una persona que tiene acceso a internet, tiene cuenta bancaria, tiene todos los documentos y entonces en un solo trámite puede concluir prácticamente hasta que genere el folio. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, una persona tiene internet, pero no tiene cuenta bancaria a su nombre, entonces es que se genera este folio por el mismo sistema para generar el orden de pago. Ahora, también en casos en donde no se cuente con internet, estamos trabajando con el DIF para que directamente se acuda a las oficinas para pedir informes y ahí va a haber kioscos y personal capacitado para hacer este procedimiento con la persona, digamos, acompañarlo. También en otro escenario, que no se cuente con la documentación. Entonces, también se establece ahí los números y los datos de contacto para solicitar con el área de trabajo social del DIF la documentación que haga falta. Ellos también, es parte de sus funciones, es donde nos pueden ayudar mucho para la asistencia de trámite de estos documentos. Entonces, bueno, pues es a partir de ahora, está la página, insistir en su difusión, deudoscovid.gov.mx. Y como lo mencionábamos, se abre esta etapa de registro y obviamente los registros que empiecen a ingresarse hoy tendrán resolución a partir de la próxima semana, por este plazo de una semana, para resolver cualquier controversia que se pudiera generar. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Es a partir de las nueve. De las nueve de la mañana ya está habilitada la página. Muy bien, abrimos para… ¿Sobre el tema? Sí. A ver. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Calzada, de Radio Educación. Quisiera preguntarle, en el caso de una familia, si tienen dos o tres pérdidas por COVID, ¿podrán cobrar tres veces este seguro? Y bueno, también que además de esto, ¿de qué manera se piensa apoyar además al DIF por la labor que ha realizado durante esta pandemia? Gracias. Sí, muchas gracias. Primero, efectivamente, es un apoyo por ese monto de 11 mil 460 pesos por cada persona fallecida. Si en una familia desafortunadamente está el escenario en donde fallecieron dos personas o más, entonces es por cada una de las personas. Lo contrasto con que una misma familia o varias personas soliciten apoyo por una misma persona fallecida. En ese caso son esos casos de controversia que se tendrían que resolver, pero es un apoyo por cada persona fallecida, en el número que sean en términos de escenarios. Y sí, con el DIF afortunadamente en su junta de gobierno, pues ahí está todo el gabinete de salud, trabajamos de manera directa con ellos. ¿Qué hicimos ahorita para trabajar esto que ellos van a administrar? Por un lado, trabajamos de manera colaborativa toda el área de sistemas de las dos instituciones para poder echar a andar esta plataforma. Lo que siempre se busca es que la plataforma sea lo más fácil, lo más intuitiva, incluso lo más sencilla para su utilización, pero atrás que sea robusta en términos de la información que está procesando. Y respecto a eso, tanto el DIF como otras instituciones, el Issste, Sedena, Marina, el Insabi, obviamente la Secretaría de Salud, Renapo también, hicimos varios convenios para intercambio de información, porque hay veces que si en algún caso no apareciera en alguna base de datos, registra en otra o hacer compulsas, como le llaman los tecnólogos, entre dos bases de datos para decir que se está compulsando y que exista un registro en ambas bases. Entonces, la verdad que sea un trabajo como en todo colaborativo y de manera muy integral entre todas las instituciones, es el trabajo de equipo de todo el Gabinete de Salud y en este caso el DIF que nos ha ayudado muchísimo. Presidente, quisiera yo preguntarle. Hace dos días la Organización Mundial de la Salud señalaba que el gobierno de México tenía que tomar con seriedad la pandemia de COVID-19, si bien el subsecretario López-Gatell ya ha contestado. Hay una parte importante en este mensaje del OMS que dice que los líderes políticos deberían usar el cubrebocas como una manera de incentivar su uso entre la población, como un ejemplo para la población. Me gustaría saber su opinión sobre esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia. Desde el principio lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia, que eso es lo más importante. Y el aseo, lavarse las manos y tener mucho cuidado, cuidarnos, que eso es lo fundamental, que eso es también lo que yo volvería a recordar a todos, que nosotros que nos cuidemos, más que las imposiciones de que no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra. Ahora, esas recomendaciones y sobre todo si tienen que ver con toque de queda o medidas coercitivas, todo eso que está flor de piel, que quieren mostrarse muy duras, quieren mostrar su mano dura, dictadura, pues todo eso no es lo más importante. Lo fundamental es que garantizando la libertad se haga conciencia de que nosotros debemos de cuidarnos, de que ya somos mayores de que ya somos mayores de edad, ha habido muchísima información de lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer. Entonces, seguir esas recomendaciones, eso es lo que yo hago. Yo voy a ir a las giras, por ejemplo, y no hay mítines, sí tengo comunicación con la gente, a veces tengo que subir el vidrio. A mis adversarios no les gusta que yo tenga el vidrio arriba, pero es parte del cuidado, a mis adversarios no les gusta nada de lo que hacemos. Pero sí tomo mis medidas, mi precaución, actúo de manera precavida. ¿Pero no cree usted que si usar el cubrebocas sería como un ejemplo para los demás ciudadanos? Pues me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable, que hay otras medidas, y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros. Por último, la alianza federalista, Germán, a dos años de que usted llegó al poder, decía que si bien reprobaban su administración, que buscarían un diálogo con usted, juntar fuerzas para sacar adelante a México. Al igual que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, señalaba que nunca ha habido una invitación de parte de usted para reunirse con los partidos políticos a fin de analizar la agenda nacional. No sé si habría disposición de su parte para un encuentro con esta, tanto con la alianza federal de la alianza como con dirigentes de partidos políticos. Es que vamos avanzando bien en el propósito de transformar al país. Y lo dije desde el principio, no voy a permitir que se manipule la investidura presidencial, que se utilice la institución presidencial con propósitos políticos, con propósitos electorales. No, lo voy a aceptar. Tenemos diferencias, son públicas, son notorias. Considero que no tienen razón, que tomaron todas estas acciones porque es la temporada electoral, hay elecciones. pero querían utilizarnos y venir aquí, tener reuniones y luego salir y declarar publicidad. ayer informé, hablé de que hay oposición al gobierno, que eso es legítimo, que no aspiramos al pensamiento único, ni al consenso, porque eso no es democracia. La democracia es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir, no es estar todos de acuerdo o no todos pensar de la misma manera. La democracia es pluralidad, la democracia es pluralidad, diversidad. Aún así, la gente nos está apoyando. Ayer di a conocer que hicimos una encuesta el pasado fin de semana y a la pregunta, si quieren que continúe o que renuncie, traemos 71 por ciento a favor de que continúe. No, creo que como 25 en contra y cuatro que no se han definido todavía, esperemos que… ¿Se han planteado? Sí, nosotros la hicimos. Ya ven que yo siempre tengo otros datos. Y sabemos bien lo que está sucediendo. Es una encuesta telefónica, no se puede hacer ahora cara a cara. A lo mejor si se hiciera de manera directa, no sería mejor, porque no todos tienen teléfono. Bueno, teléfono fijo deben de tener en México ya como el 20 por ciento de los domicilios. Aquí en la ciudad sí como el 70 por ciento de los hogares tienen teléfono fijo, pero en Chiapas deben de tener teléfono fijo en los hogares del 20 por ciento. Pero esos son datos que ustedes pueden constatar. Como van a pedir… ¿cómo se llama el Instituto de la Transparencia? ¿No? Que yo entregue la encuesta y de una vez se las voy a poner aquí, las voy a subir. O sea, ¿para qué vamos a andar esperando? ¿Cuánto? Cuesta tanto todo eso. Mil millones de pesos el Instituto de la Transparencia, tan sencillo que es. A ver, presentemos todos los datos. ¿No la tienes? Se hicieron varias encuestas y en todas, la verdad, estamos bien y estamos creciendo. en todas, hasta en las de los periódicos conservadores, los que no nos quieren, el periódico del periódico del señor Junco, el periódico del señor Juan Francisco, Ilio Ortiz, El Universal, que se trae campaña en contra de nosotros. No cuesta porque la hace el mismo gobierno. A ver, vamos viendo lo fundamental. Este es muy importante, miren, esta primera pregunta. En general, ¿cómo se entera usted de las noticias? La televisión es, 56 por ciento televisión, o sea, todavía la televisión juega un papel importante. Hace cinco años estaba en 80 por ciento, pero todavía. Los periódicos sí han bajado mucho, 3.3. La radio 6 también tiene presencia porque, sobre todo en las ciudades, que la gente va en sus automóviles y va escuchando. Se entera por amigos, familiares, Internet, 30.5. Este es el fenómeno de los últimos años. Internet va a ir creciendo. Bueno, ha ido creciendo cada vez más. También a veces los que se informan por Internet piensan que ya toda la información se transmite por Internet. Y sí, pero tiene que ver con los jóvenes y no todos tienen acceso al Internet. Recuerden ustedes que el 80 por ciento del territorio nacional no tiene acceso al Internet, no hay conectividad, existe Internet en las grandes ciudades. ¿Qué tanto le interesa a la política? Bueno, mucho 20 por ciento, algo 22, poco 29, nada 25.9, no sabe, no contestó 1.6. Ese es nuestro pueblo. Con respecto al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual? Mejor 12.8, igual 39, peor 47.2. Esto tiene que ver desde luego con la pandemia y la crisis económica. ¿Cómo cree que será su situación económica al siguiente año, o sea, al año próximo? Mejor 31.1, igual 26.5, peor 31.8. Pero sí hay una expectativa de que las cosas mejoren. ¿Cuál cree usted que es el principal problema del país? Esta es muy interesante, esta pregunta, porque también ha habido cambios en los últimos tiempos. Corrupción 25.1, esto no aparecía antes, aparecía en primer lugar falta de empleo y inseguridad. Pero ahora ya hay más conciencia de que el principal problema de México es la corrupción. La corrupción estaba como en el cuarto, quinto, sexto sitio, ahora cambió. Y segundo lugar, inseguridad, 19.1 y falta de empleo 14.1. Este estaba en primero, este en segundo. ¿Por qué en primero antes la falta de empleo y en segundo la inseguridad? Por lo mismo, porque la falta de empleo tiene que ver con toda la población. La inseguridad, aunque afecta también a la gente pobre, afecta más a clases medias y altas. Y son menos las clases medias y las altas con relación a la población que está en pobreza, que es alrededor del 60 por ciento de la población del país, desgraciadamente. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría a ya sabes quién? En 0, 12 por ciento, esto sí, no. 1.1. A los que me dan 1 de calificación, 2 de calificación, 1.7, 3, 2.6, 4 de calificación, 3.3 del total de la población encuestada, 5 de calificación, 5 de calificación, 9.6, 6 de calificación, 5.6, 7, 10.6, 8 de calificación, 18.6, 9 de calificación, 10.6 y 10 de calificación, 20.5. No sabe, no contestó, 3.7. La calificación, 6.6 promedio. Comparando la actual administración, ¿es mejor, igual o peor que la anterior? Mejor 60, igual 18, peor 17, 5. No sabe, no contestó, 3.8. Seguimos. ¿Por cuál candidato votó en las últimas elecciones para presidente de la República? Aquí hay algunos cambios, porque no fue así, yo saqué el 51 por ciento y ahora traigo el 54.9, que votaron por mí. 6.1 por el señor José Antonio Mit, por Anaya 12, 54.9 por Jaime Rodríguez 2.8. Eso es lo que está contestando la gente ahora. ¿Usted considera que la respuesta del gobierno federal a la contingencia generada por COVID-19 es buena, 44.0, regular 12.8, mala 37.7? No sabe, no contestó, 5.4. ¿Cómo cree que será la situación del país al terminar este sexenio? Mejor 37.9, peor 29.4, igual 21.6, no sabe, no contestó, 11.2. En su opinión, ¿cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior? Mayor 17.9, igual 33.6, menor 43.7, no sabe, no contestó, 4.8. Pensando que cero es muy corrupto y diez muy honesto, ¿cómo calificaría la corrupción en el gobierno municipal? ¿Cómo calificaría la corrupción en el gobierno estatal? 5.9. 5.9. ¿En su opinión es posible cambiar el futuro de México a través de las elecciones? Sí, 63.3. No, 31.49, no sabe, 5.4. ¿Qué tanto le cree al Instituto Nacional Electoral? Mucho, 15.1. ¿Algo? 27.7. ¿Poco? 32.7. ¿Nada? 21.2. No sabe, no contestó, 3.2. La revocación de mandato propone que si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno, se pueda votar para que renuncie antes de terminar su sexenio. Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente, usted votaría porque renuncie o porque termine su sexenio. Que continúe 71.1, que renuncie 23, no le importa, le da igual, dos, no contestó, 3.9. Ese es el otro dato. ¿Hoy con qué partido político simpatiza usted más? Este no me lo paso. Vámonos adelante. ¿Ya no hay más? Ah, sí. Masculinos, 31, femeninos 68 de los encuestados. La edad, ya esos son datos metodológicos, pero eso es todo. Vamos a ensayar esto, vamos a estrenarlo, porque periódicamente lo podríamos hacer para que toda la gente sepa. O sea, como hay libertad, cualquiera puede hacer su encuesta. Entonces, vamos a dar a conocer periódicamente la nuestra. ¿Qué área de la Secretaría de Gobernación? ¿Pero qué área de Gobernación? ¿Qué área de desarrollo de la Secretaría de Gobernación? ¿A cuántas personas se trae el gobernación? Creo que mil 200, lo que se acostumbra para estos casos. ¿No lo dice? Dos mil 500. Dos mil 500. Es telefónica. Se hace una muestra, pero se tiene más o menos la idea. Buenos días, presidente. Buenos días, secretaria. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle por un tema de Sonora. Todavía continúa el bloqueo ya aquí en la carretera federal número 15. Y bueno, el sábado pasado hubo un problema de que uno de los manifestantes sacó una pistola y uno de los conductores sacó un machete para defenderse. Entonces, la gobernadora de Sonora ha dicho que le ha pedido a la federación que tome acciones de manera inmediata para evitar que vaya a pasar a mayores este problema con este bloqueo. Y también los transportistas anunciaron que harán un paro nacional el 14 de diciembre precisamente por los problemas de inseguridad que hay en este tramo carretero. Pues preguntarle, presidente, qué información tiene sobre este hecho que ocurrió el sábado y la solicitud del gobierno y si tomarán algunas acciones aquí en el bloqueo que hay en Sonora. Sí, se está actuando. Miren, se está llevando a cabo la recuperación de las casetas, de todas las carreteras. Ya se hizo en las casetas de Nayarit el pasado fin de semana. Se llevó a cabo también la recuperación de todas las casetas en Sinaloa y ahora va a ser Sonora, corresponde a Sonora. Yo hago un llamado a la gente, sobre todo del municipio de Cajeme, para que se evite la confrontación. Hay que buscar la conciliación, el acuerdo, el diálogo, porque no se gana nada con la polarización en Cajeme. Se está hablando con las autoridades, con los gobernadores de los pueblos yaquis y se va a llegar a un acuerdo, se va a llegar a un acuerdo, están trabajando para eso. Yo, Adelfo Regino, que es mi representante, también es el coordinador nacional de pueblos indígenas. Entonces, él está allá con un equipo, un grupo, porque se está iniciando un plan para hacer justicia a los yaquis después de tantos años de represión, de olvido, que abandono. Entonces, se está hablando con las autoridades, con las comunidades y se tiene que llegar a un acuerdo. No hay que atizar el problema, porque como en todo hay oportunistas que quieren enfrentar a la gente de Obregón con las comunidades, los pueblos yaquis, no hay que caer en esa trampa, porque hay mucho politiquero, sobre todo porque van a haber elecciones y se montan en cualquier movimiento, que se infiltran para ocasionar problemas. Entonces, decirle a la gente que se resuelvan las cosas en paz, que va a haber diálogo. Lo mismo a los transportistas, a todos, ya se está actuando, se está trabajando allá para evitar enfrentamientos y que se resuelva el problema. Presidente, precisamente, ¿qué le han comentado a Adelfo, que está ya negociando? Pues ha habido ya varios comunicados sobre lo que se está haciendo. ¿Por qué este grupo no se ha retirado del retén? O sea, ¿quiénes son? ¿Qué le ha comentado? Es que fue un asunto que se dejó crecer durante muchos años y se tiene que resolver mediante el diálogo. Antes se toleró, incluso se utilizaba con propósitos políticos de un partido o de otro, y eso ya se terminó. Entonces, lo vamos a atender, lo vamos a resolver mediante el diálogo, sin la confrontación, sin violencia. ¿Cuándo iniciará el operativo en Sonora para recuperar las casetas? Pronto, pero todo por la razón, todo por el derecho, nada por la fuerza. En el caso de Nayarit no hubo ningún problema, en el caso de Sinaloa tampoco, y no va a haber problema en Sonora, porque se busca que haya diálogo y que no se utilice la fuerza. Presidente, una última pregunta sobre Baja California. Luego de que la familia de Sunshine Rodríguez Peña, líder de los pescadores de San Felipe, le entregaran peticiones sobre el caso, ¿se ha revisado su situación o hay alguna respuesta a la familia? Y también si nos pudiera dar un balance, o sea, ¿cuál fue su balance de esta gira que tuvo por todos los municipios de Baja California el fin de semana? Pues este caso lo está atendiendo ya la Secretaría de Marina, se lo encargué al almirante Ojeda para que se haga toda una investigación, se está viendo en el Gabinete de Seguridad. La gira en Baja California fue muy buena, la gente muy fraterna, muy solidaria, muy contenta con nosotros. En el caso de Mexicali todavía se pensaba de que no se iba a respetar el acuerdo de que no operara la cervecera, no sirvió para ir a aclarar, de que se respeta la consulta que se hizo a los ciudadanos, que no quieren que opere la cervecera. Y lo que hice fue aclarar, porque también confunden, quisieran que nosotros no cumpliéramos nuestros compromisos. Entonces, al momento de informar y de aclarar, pues ya se resuelve el problema. Lo más importante de todo es que se firmó el acuerdo para mantener los apoyos fiscales, para mantener una política muy favorable a la frontera norte. Y lo hicimos allá porque esa propuesta surge de Baja California, el que se bajen los impuestos, se cobra menos al impuesto sobre la renta, se cobra menos por el IVA, a pesar de que del otro lado está California y la gasolina es más cara que en Texas, de todas maneras en Baja California son dos pesos menos lo que cuesta la gasolina con relación al resto de nuestro país. Entonces, sí les ayuda. También ayuda el que se aumentó el salario mínimo al doble. Entonces, está la gente contenta. Fui a San Quintín, allá se está trabajando, se está ampliando un hospital del Seguro Social, un hospital del IMSS-Bienestar. Allá está ya por terminarse la construcción, ya está funcionando una universidad pública, estamos terminando también, ya avanzado, voy a regresar por eso, un cuartel de la Guardia Nacional. Ya San Quintín lo ofrecí en campaña, ya se cumplió, se convirtió en municipio, porque antes pertenecía a Ensenada. La gente de Ensenada, las autoridades de Ensenada, de manera muy generosa, permitieron que parte de su territorio se convirtiera en el municipio de San Quintín. Es un municipio que se está creando en una extensión de alrededor de 33 mil kilómetros cuadrados. Este municipio de San Quintín es más grande que muchos estados del país, de la extensión territorial de varios estados del país. y ya con esta decisión Ensenada dejó de ser el municipio más grande en extensión territorial de México. Decían la gente de Ensenada es más grande del mundo, porque era muy extenso. Ahora el primer lugar lo va a ocupar o lo ocupa Mulegé, de Baja California Sur. Pero esto tiene que ver con la generosidad, con el apoyo de la gente de Ensenada, porque en San Quintín, en los pueblos del sur de Baja California vive mucha gente, estamos hablando de alrededor de 100 mil habitantes que tenían que trasladarse dos, tres, cuatro horas, cinco horas para llegar a Ensenada, a la cabecera municipal. Entonces, están muy contentos, cumplimos con ese compromiso de que se constituyera el nuevo municipio. Y estuvimos también en Ensenada, nos fue muy bien, en Rosarito bien. Hubo un incidente de unas protestas porque no bajé el vidrio, precisamente porque no lo puedo bajar, eso sí me lo tienen recomendado. Y una joven le pegó una cachetada a un compañero de la ayudantía, a Abrán. Yo quiero expresar mi solidaridad con Abrán porque resistió estoicamente, sin decir nada. Ya se disculpó, ofreció disculpas a la joven por lo que hizo. Tiene que ver con los cambios que se están dando. Baja California gobernó el PAN más de 30 años y ahora es distinto. Y muchos simpatizantes de esa organización están molestos y ya no son las mismas reglas. Tengo entendido de que ellos tienen una asociación de estas no gubernamentales y recibían apoyos y ahora ya no es así. Ya todo se entrega de manera directa. Entonces, ahí va a ir poco a poco cambiando el proceder de las gentes. Y la regla es que no haya agresiones, que no haya violencia. Eso sí es indebido. Estamos hablando de Abrán. Es un profesional. Creo que Abrán es politólogo. Nosotros no llevamos guardaespaldas y se acerca la gente y todo. No es como antes, pues. Entonces, no se deben de valer de que pueden acercarse. Aunque yo tenga el vidrio, lo estoy escuchando aquí y no es blindado. Y están aquí. Y los compañeros, compañeras que van de la ayudantía, pues es a recoger los escritos y atender a la gente. No es el Estado Mayor presidencial. Antes, pues no dejaban acercar a nadie. Entonces, ojalá y vayan pensando de que son otras cosas. El conservadurismo tiene ese problema. Es casi sinónimo de autoritarismo. El conservador es así, muy violento. Entonces, ojalá y se vayan moderando. Ojalá y podemos tener diferencias y todo, pero ¿cómo pegar una cachetada? Me dijeron de un programa de Ciro Gómez Leido, que ahí habló. Pues tiene ella que decir también a qué organización pertenece, si es independiente, si dijo… Creo que tú la entrevistaste, ¿no? Sí. Sí. Eso, eso aclararlo. Desde cuándo no le llegan las medicinas. O sea, ¿quién no le entrega las medicinas? O sea, ¿en el hospital? ¿En el hospital general? ¿En el hospital general? Sí, eso es lo que hay que ver todo. Se va a saber, y aquí lo vamos a aclarar, todo, porque todo eso debe de conocerse, no ocultarse nada, que haya transparencia. Pero bueno, en general, muy bien y que den que voy a regresar. Voy a ir a San Quintín, voy de nuevo a Ensenada, voy a ir a Tijuana. Ahí en Tijuana fue muy buen acto, en la colonia Jico, porque se está recuperando una zona abandonada con programas de desarrollo urbano, una especie de unidad deportiva, de parque. En las colonias más pobres de Tijuana se está trabajando y se está invirtiendo en cada intervención para estas colonias. Es una inversión de cerca de 500 millones de pesos. Entonces, además, me dio mucho gusto porque todas estas obras que se llevaron a cabo, parques, canchas deportivas, vivienda, mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda. Pero en el caso de los espacios públicos, la gente de esta colonia de Jico y de otras colonias se está haciendo cargo de darle el mantenimiento a los espacios públicos. Entonces, los cuidan, los limpian. Como se pone alumbrado público, ya por las tardes, por las noches, las canchas que se hacen de básquetbol están llenas de jóvenes. o sea, no habían estos centros para la recreación, para el deporte en estas colonias pobres. Eso es muy importante, es un programa que lleva a cabo Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano. Pero muy bien. Gracias, presidente. Buenos días a usted, a todos. Daniel Blancas de Crónica. En las últimas semanas, presidente, comencé a documentar historias de ancianos que eran explotados por empresas financieras. Al principio pensé que eran casos aislados, después me fueron llegados datos y fui documentando decenas de estos casos. Se trata de ancianos ya la mayoría de 70, 80 años de edad que bajo engaño son envueltos en el otorgamiento de créditos y estos créditos son abusivos, altas tasas de interés, cláusulas desmedidas. Y me fui acercando a la Conducef para ver si conocía estos casos. Bueno, le voy a comentar que la Conducef tiene abiertos de 2019 a la fecha 12 mil expedientes relacionados con estas explotaciones ancianos. El modo de operación consiste, como le decía, en engancharlos por medio de créditos supuestamente sin requisitos. Estas empresas están muy al tanto de lo que usted va diciendo aquí, de cuándo les va a entregar a los ancianos su apoyo para inmediatamente domiciliarles el pago y vaciarles sus cuentas, no sólo las cuentas del apoyo federal, sino también las cuentas de sus pensiones. Presidente, la pregunta es ¿qué planteamiento hace usted a estos ancianos que son un sector de la población muy cercano a usted a la luz de la explotación y del fraude del que son víctimas por medio de estas empresas financieras? Bueno, que se va a combatir todas estas prácticas. Es una canallada quitarle a los ancianos su pensión, es como quitarle la medicina a los enfermos. Entonces, vamos a impedirlo por todos los medios, qué bien que estás investigando sobre eso. Hay casos que tenemos ya detectados de gente que se dedica a quedarse con las pensiones, lo que corresponde a adultos mayores, también a personas con discapacidad y vamos a estar cuidando. Por eso el programa de la creación del Banco del Bienestar, para que haya una entrega directa en todos los casos, es que sólo la mitad de los adultos mayores tiene cuenta donde se les deposita, lo demás se tiene que hacer con pago directo y hay muchas injusticias. Entonces, sí vamos a mejorar todo esto, decirle que no se dejen engañar, que mejor nos pregunten aquí y yo voy a estar informando, vamos a estar informando sobre esto periódicamente en las mañanas sobre la pensión. Por ejemplo, ahora va a aumentar porque va a incrementarse el equivalente a la inflación y que sepan ellos cuánto les corresponde, que no le tienen que dar nada a nadie, o sea, tienen que recibir íntegro su apoyo. Vamos a tener una reunión creo que mañana para informar también sobre los créditos de vivienda que se están otorgando de manera directa, pero hay abusos en la venta de materiales de construcción se va a explicar y hacer la recomendación a los que están recibiendo los créditos porque es una entrega masiva, son miles de créditos y se les está entregando de manera directa el dinero a los beneficiarios. la recomendación de que se utilice en mejorar o ampliar la vivienda, que no se utilice para otros propósitos. es un llamamiento para que todos cumplamos. Ayer lo dije, para enfrentar la corrupción que querían extenderla a toda la sociedad, lo mejor es anteponer el principio de la honestidad, que es la mayor riqueza de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es honesto, no es corrupto. Entonces, que todos actuemos con rectitud, con honestidad. Entonces, vamos a seguir investigando sobre esto. Sólo con fines informativos, porque es la empresa que más expedientes tiene abiertos de abusos contra ancianos, se llama Financiera Maestra, para que los ancianos que nos escuchan puedan tomar nota, tiene tres mil quinientos expedientes sobre estos abusos en Conducef. Conocimos casos de ancianos que pedían por alguna urgencia, medicinas, su esposa enferma, etcétera, diez mil pesos y terminaban pagando treinta mil o cuarenta mil pesos por intereses y todo de sus pensiones o de incluso del apoyo federal. Entonces, su gobierno presidente tiene contemplado algún esquema especializado en brindar algún tipo de apoyo, financiamiento a los ancianos, por un lado, y por el otro. La Conducef evidentemente puede ser útil en este tipo de casos, pero tiene ahí muchos vacíos legales, digamos, no tiene los dientes necesarios para castigar a estas empresas. ¿Qué diagnóstico tiene usted de la Conducef y si tiene contemplado también una reestructura de esta institución para que sea más útil y puedan castigarse a estas empresas abusivas? Pues vamos a reforzar esta institución porque sí funciona siempre y cuando tenga más capacidad para actuar. Está prohibido, ya lo saben en todas las dependencias gubernamentales, el que se otorguen créditos y que las dependencias descuenten del sueldo de los trabajadores al servicio del Estado para pagar esos créditos a empresas particulares. Eso ya se canceló porque se usaba ese mecanismo en Pemex, en la SEP, de que se hacían acuerdos, se entregaban créditos y el pago lo hacía la SEP o la dependencia a la financiera particular y con intereses elevadísimos, eso ya no se permite, pero vamos a seguir mejorando todo esto que es protección a los consumidores. Y el otro tema, presidente, que le quiero plantear tiene que ver con, ya se lo había comentado, le había dicho que iba a estar analizando estas figuras, estos programas que se utilizan para el contrabando, que supuestamente son de dependencias como el SAT o de economía, pero que terminan siendo utilizados por redes de contrabando. Encontramos otro certificado que se llama operadores económicos autorizados que supuestamente tiene la encomienda de ingresar mercancía para otras industrias y termina siendo utilizado para meter droga, armas, etcétera. Y también documentamos la renta de patentes de agentes aduanales. Usted sabe que los agentes aduanales son una especie de notarios, los notarios mediante los cuales ingresa la mercancía al país, pues ellos rentan sus patentes para los contrabandistas. Recientemente se consumó, presidente, ya el cese de este funcionario que yo le comentaba, que está encargado del comercio exterior, se acaba de confirmar. Y la pregunta va en este sentido, presidente, ¿qué hará su gobierno para garantizar que el nuevo funcionario que se nombre en este puesto sea un agente honesta, un agente eficiente y que no sea parte del mismo círculo de interés? Le pregunto esto porque estuve checando varios casos de compañeros que vienen aquí a ventilarle cómo se conducen los funcionarios y ha pasado que lo han engañado sus colaboradores, presidente. Le voy a poner solamente un ejemplo. Hace unos meses uno de los compañeros vino aquí a exponerle las corruptelas en una aduana de Mexicali, por cierto. Estaba ahí el señor Alejandro Miramontes como encargado de esa aduana y sucede que se documentaron las corruptelas, usted ordenó que fuera cesado ese funcionario y ¿qué cree que sucedió? Se nombró a su achichincle, a su brazo derecho, al que operaba las mafias. Este señor se llama Raimundo Jiménez. Entonces, es una farsa. Los servidores públicos a usted le pueden decir que ya hicieron ese cambio y luego se nombra a una achichincle o a uno del mismo círculo del poder. Entonces, ¿cómo garantizará usted o su gobierno que ya no ocurran estas mismas anomalías, presidente? Pues como lo estamos haciendo ahora, decía el presidente Lincoln, al pueblo lo puede engañar una vez, dos veces, pero no lo puede engañar toda la vida. Entonces, puede ser que haya un engaño una vez, pero aquí ya está saliendo de nuevo, pues el director de aduanas va a investigarlo y se va a actuar. Lo importante es que tenemos esta posibilidad de comunicarnos y que hay mensajes de ida y vuelta y hay transparencia. Entonces, esto nos ayuda mucho. Lo otro que hablabas sobre el servidor público encargado del comercio exterior, ya también se tomaron medidas y se procura que los que van a estos cargos sean personas honestas, se cuida mucho eso, aunque también imagínense 36 años de política neoliberal en donde predominó la corrupción, limpiar, porque no es sólo una crisis económica la que se padeció o crisis de bienestar social o crisis política, es una crisis también por pérdida de valores, una decadencia. policía. Entonces, faltan servidores públicos con ideales, con principios, honestos. eso es importantísimo. Tenemos por eso que pensar en la formación de jóvenes, porque durante el periodo neoliberal los formaban con otra filosofía, con otra doctrina, más apegada al individualismo, menos al servicio público, menos al servicio al semejante. No les importaba la fraternidad, la verdadera solidaridad, era el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. El individualismo, el sacar provecho en lo personal, pues todo esto que hemos hablado, que el que no tranza, no avanza, el que no aprovecha su oportunidad como funcionario para robar es un tonto, todo eso prevalecía, o el ya me colé, o me voy a colar, o tengo muy buenas influencias. Pero esto no crean ustedes que sólo del pueblo en general, no, de los profesionales que se formaban así, con una concepción aspiracionista, nada más. O sea, cómo me encaramo, cómo subo, a costa de lo que sea, sin dignidad, haciendo a un lado la moral, porque, como decía el de la Santo Estado, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura, así decía, pues eso prevaleció durante mucho tiempo. Entonces, sigue existiendo. A ver, el recomendado todavía y el funcionario abusivo, corrupto. Entonces, estamos limpiando, lleva su tiempo y estamos buscando a los mejores en donde sabemos que hay más corrupción. Por ejemplo, movemos de la Subsecretaría del Trabajo a Horacio Duarte, a Aduana. ¿Por qué? Porque Horacio es un hombre de principios. Podría estar de secretario del Trabajo, podría estar a nivel de secretario. de director de aduanas, porque ahí necesitamos limpiar. Una mujer extraordinaria, Elsa Beites, doctora, la acabamos de nombrar en Capufe por su honestidad, porque imagínense Capufe, lo de los puertos de los puertos a la Secretaría de Marina, ya están nombrando almirantes retirados, gente con buenos antecedentes, también mujeres. también mujeres, también mujeres. Lo que estamos haciendo en el caso de que participen más mujeres en el gobierno no sólo es por cuotas o por que nos vean bien los del movimiento, las compañeras feministas. No, es que la mujer es más dedicada, es más responsable, es más honesta que el hombre. Hay excepciones, pero no en general. Entonces, es muy importante esto. En el Banco del Bienestar también mujer, porque es una institución importantísima y vamos a seguir nombrando buenos servidores públicos. Por ejemplo, Francisco Garduño en migración. Ahora tengo que nombrar al director del Politécnico. lo podría yo proponer a él, creo que es egresado del Poli, pero no, sí es importante el Poli, pero migración importantísima por la corrupción, por eso hablo de que no de que no son cargos, son encargos. Porque ¿qué buscaban antes? Las aduanas, no me des, ponme donde hay. Entonces, eso se tiene que terminar por completo, acabar con la corrupción. Todas estas cosas que hablas de comercio exterior se están revisando para limpiar y vamos a continuar. ¿Saben cuánto ingresó a la Hacienda Pública en dos años por no permitir la evasión fiscal, la defraudación fiscal? 700 mil millones de pesos. el SAT. No pagaban impuestos los machuchones, los chipocludos. Imagínense 700 mil millones, pues por eso no tenemos que aumentar impuestos ni hay gasolinazos. Ayer me dio mucho gusto decir que la gasolina hoy cuesta menos que cuando llegué a la presidencia. ¿Cuándo se había visto eso? Pero es por no permitir la corrupción, el influyentismo. Es que estaba tomado el gobierno gobierno, mandaban unos cuantos, tenían a sus empleados, si por eso cuando terminaban los funcionarios se iban a trabajar a los bancos y a las empresas, porque era una especie de gratificación, de recompensa por lo que habían hecho estando estando en funciones para servir a las grandes corporaciones. Eso ya se terminó y es muy importante también que el sector empresarial está ayudando en este propósito, en que haya reglas claras y yo quiero agradecer a los empresarios porque nos están apoyando y se están deslindando de los que se dedicaban a actividades ilícitas, sobre todo en cuanto al manejo de los asuntos fiscales. Ya la mayoría de los empresarios se está desligando y además no protege a factureros, por ejemplo, que eso proliferaba. Ellos, los empresarios, están de acuerdo en que se ponga orden, porque además es muy injusto que alguien cumpla con la ley, contribuya y otro no lo haga y toda la carga siempre es para un grupo y hay privilegiados que no pagan nada parte de la oposición que tenemos tiene que ver con eso, con el que ahora ya no se permite la evasión fiscal y estamos trabajando de manera conjunta con el sector empresarial que se portan muy bien, que están contribuyendo. ahora estamos viendo conjuntamente lo de la subcontratación, lo que les preocupa a ellos y se está buscando un acuerdo para que lo que se envió a la Cámara si es necesario se modifique, se aclaren las cosas, se puedan otorgar plazos para que vaya cambiando este sistema que existía y se abusaba del llamado outsourcing y se afectaba a los trabajadores. Ahora queremos que se cuide a los trabajadores. Lo mismo, no se ha hablado mucho, pero fue una gran injusticia lo que hicieron con el manejo de las Afores. Toda esa legislación que se hizo o esas reformas en el periodo neoliberal para que al jubilarse el trabajador no reciba ni siquiera la mitad de su salario mínimo. ¿Cómo fue que se atrevieron a hacer eso? Ahora estamos buscando arreglarlo y los empresarios están ayudando. Nada más tenemos una pequeña diferencia diferencia que yo espero que se resuelva para que cuando el trabajador se jubile tenga más ingresos. La pequeña diferencia que tenemos es en el cobro de las comisiones, de las administradoras, porque durante todo este tiempo, desde que se desde el 97 que se aprobó la ley nueva para el manejo de pensiones, el porcentaje de cobro de comisiones en México es de los más altos del mundo. O sea, abusaron. No es posible que se cobre la mitad de comisiones en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, que lo que se cobra en México por el manejo del dinero, de las pensiones. Entonces, ¿qué queremos? Estandarizar, no menos, sino igual a lo que se cobra en Colombia, a lo que se cobra en Chile, a lo que se cobra en Estados Unidos? ¿Para qué? Para que le quede más al trabajador. Entonces, dicen, es que si baja mucho el cobro de comisiones, entonces, se va a concentrar el manejo de Afores en los grandotes. Ahora sí están argumentando en favor de los pequeños, pero no, si se administra bien, pueden ahorrar y hay competencia en beneficio de los trabajadores. Ese es el único tema que tenemos pendiente, que lo vamos a resolver pronto. Pero, en fin, son todas las cosas que estamos llevando a cabo. Gracias. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Evaciones. Yo le quiero hablar sobre un tema del cual usted ya tiene un expediente que se le entregó el 29 de marzo de este año, del 2020, cuando fue usted allá a Sinaloa. Es sobre la mina San Rafael de Cozalá, Sinaloa. Como usted sabe, es explotada por la empresa canadiense Americans Gold and Silver de Darren Blasuti, quien dice que lo va a demandar porque en México no se garantiza el Estado de Derecho y sus inversiones. Lo están engañando, ahorita no sé por qué. Usted sabe con la información que tiene que los trabajadores de esta mina son sobreexplotados, hay bajos salarios, inseguridad laboral, la mina no tiene salida de emergencia, no hay hospitales en el municipio, ellos dicen que ya han creado infraestructuras, hospitales y todo esto. No tienen seguridad social, contaminan el agua, el suelo, los bosques, evaden impuestos, también le voy a decir ahorita cómo. La mina está detenida desde el pasado 26 de enero y el argumento es que el líder del Sindicato Nacional de Mineros y Metalúrgicos, Napoleón Gómez Urrutia y el delegado sindical Yacer Beltrán Curioca pretenden desprestigiarlos, incluso obtener dinero, beneficios. Los trabajadores ya lo informaron, ganaron un recuento, el recuento se hizo en Mazatlán el 17 de septiembre de este año, ganaron con 121 votos, obtuvieron un laudo que ya se certificado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, le dieron su toma de nota, pero es la fecha en que no los reconocen. Incluso a la mina se le dio un premio el casco de plata por la mina más segura, pero la mina lleva cerrada un año. Se engañó a la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, y vía remota participó en la ceremonia de premiación. Obvio, le entregaron datos falsos. Los mineros de Cozalá, señor presidente, creen en usted y le piden que ordene una investigación urgente, ya que la empresa cuenta con 75 denuncios, lo que son las concesiones para operar y que nada más las utilizan para especular en la bolsa de valores. Esta empresa diversificó también al personal, ahorita que usted está hablando de outsourcing, diversificó al personal en cuatro empresas y tienen dados de alta en el IMSS a sus trabajadores con el salario más bajo, pero además la diversificación que hicieron manifiestan 500, 600 trabajadores cuando no son más de 300. Solamente dos trabajadores están dados de alta con el salario real de 60 mil pesos son los gerentes, a los demás les pagan 250 pesos por jornadas laborales de 12 horas, ellos alertan de esto que les va a interesar mucho que se llevan mensualmente 5 mil 160 toneladas de oro, de plata, de zinc y de plomo en algo que ellos le llaman concentrados. Como no hay fundidoras, ellos se llevan en los bloques y ya los funden en otros países y México no sabe realmente cuántos están llevando de cada metal y obvio pues no ingresan a las arcas de la nación los impuestos que deben ser los correspondientes. Ellos señalan que quien impide la negociación con la empresa canadiense Darren Blasuti, el principal accionista, y el sindicato pues es un grupo de poder en México porque en la minera, en los medios de la minera sí quieren trabajar, los trabajadores también quieren empezar a elaborar, pero este grupo no los deja. Dicen que está en medio el senador Rubén Rocha Moya, el ex subsecretario Ricardo Geralta, el líder Javier Villarreal, el diputado del PRI Carlos Pavón Campos y para sustentar pues estos señalamientos me pasaron documentos para que se los entregara, fueron captados en video el senador y el subsecretario el 6 de noviembre en el Hotel Lucerna. Después, en esos días también Yacer, el líder y el delegado minero en la sazona se encontró en un restaurante al ex subsecretario y le preguntó que qué pasaba, que por qué los habían abandonado y él le contestó que ya no hubiera nada, que él tenía a los abogados de la empresa y que iban a negociar. Los mineros de Cozalá, Chiapas, de Cozalá, Sinaloa, perdón, pues se preguntan que si ya cumplieron con todo, que están cumpliendo con la ley, que si ya ganaron el recuento, que qué es lo que necesitan, señor presidente, para que puedan empezar a trabajar, que se les haga justicia, que no quieren que ocurra lo de pasta de conchos. Usted sabe que Cozalá es la entrada al Triángulo Dorado y ellos dicen que no quieren enrolarse en actividades ilícitas, que quieren trabajar, pero pues que sí le piden a usted que intervenga en el caso. Ellos son mineros de esa zona, pero el sindicato son más de cuatro millones de trabajadores mineros que le piden el auxilio para este problema y que se pueda solucionar cuanto antes. Los canadienses quieren trabajar, los trabajadores también, pero hay grupos de interés. aquí están las fotos tomadas del video de la reunión reciente y también entregaron ellos documentos y una carta que le hacen llegar para que a ver si por medio de Jesús usted pueda tener todo el material. Sí, de acuerdo. Vamos a pedirle a Luisa María, alcalde, que vea el tema. Sí me lo presentaron los mineros y gente de Cozalá cuando estuve en Tamazula, Durango, que está relativamente cerca y se va a ver. Yo pensaba que ya se había resuelto, pero bueno, vamos a revisarlo. Es un asunto también que tiene que ver con diferencias sindicales. Hay que buscar ahí la conciliación. Lo vamos a hacer para que le comentes a los trabajadores de que va a atenderlo la secretaria del Trabajo, Luisa María, alcalde, y se va a buscar el acuerdo con los dirigentes sindicales. Ahora tengo la información, ojalá esté bien, le deseo que salga adelante, que Napoleón Gómez Urrutia tiene COVID y espero que salga bien, le deseo que salga adelante, como a todos los que se enferman de esta terrible pandemia, por esta pandemia. Pero sí lo vamos a ver. Sí, incluso plantea, señor presidente, que sea vinculante, porque ya ve que usted ha sido muy cuidadoso de que no se politice esto ni nada, que si usted recomendaría a los candidatos que entregaran antes de postularse su 3 de 3 para ver los bienes y todo esto sin decir nombres, no queremos decir nombres para que no se manche esto, pero que si propondría. Pues eso corresponde al Instituto Electoral, que ellos se hagan cargo y a ustedes también, que son mirones profesionales, o sea, se hacen las investigaciones y se conoce, para eso está el Instituto de la Transparencia también, en fin, hay formas de conseguir eso. Muy bien, ¿qué les parece? A ver, terminamos, vamos a… Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, ya se aprobó la vacuna de Pfizer en el Reino Unido, ¿qué cálculos tienen ustedes aquí, si ya lo trataron en el gabinete, cuándo podría llegar a México, cómo ve el trámite aquí en la COFEPRIS? Pues estamos revisando diario todo lo relacionado con la vacuna. Ayer no quise puntualizar más en mi informe, porque no quiero generar falsas expectativas en un asunto tan delicado. Además, nos importa mucho tener la vacuna lo más pronto posible. Ya tenemos, eso sí lo informé, acuerdos con las farmacéuticas y con gobiernos de otros países. Vamos bien, ya se tiene todo el plan de vacunación a partir de que se cuente con la vacuna. Creo yo que pronto el doctor Hugo López-Gatell va a dar a conocer todo este plan el próximo martes. ¿En la tarde? Ah, no, en la mañana, en la mañana, porque es martes de la salud y ya se está trabajando con todas las empresas. Estaba por cerrarse ayer el contrato con Pfizer precisamente para la adquisición de las vacunas. Ya se cuenta con el dinero disponemos de entrada de 20 mil millones de pesos para este propósito. Se tiene también acuerdos con todas las empresas y se está también simplificando todo el proceso de autorización en la COFEPRIS, que no se nos detenga ahí por burocracia. Esto es un asunto de urgencia. Apenas se inicien ya los trámites finales, se va a trabajar día y noche en la COFEPRIS para sacar la aprobación lo más pronto posible. se está buscando homologar, es decir, tener como sustento la aprobación de las instituciones de salud de otros países que están aprobando las vacunas para no comenzar de cero, sino iniciar a partir de las aprobaciones que estas agencias de países que están autorizando las vacunas nos sirvan ya de base, de sustento para no hacer aquí muchas pruebas y facilitar las cosas y empezar a vacunar. Ese es el propósito, que se acorte el tiempo de aprobación en México. En el caso de la de Pfizer decía que ayer se terminaba de cerrar el contrato. ¿De cuántas dosis estamos hablando? ¿Cuándo podría llegar? Inicialmente son 250 mil, nada más que ahí estamos resolviendo porque tienen que ser dos aplicaciones, dos dosis. entonces, si son 125 mil y 125 mil o 250 y 250, o sea, que aumentaría a 500 mil, eso está por resolverse en estos días. ¿A quién se va a vacunar primero? Eso es el plan que va a presentar el martes el doctor Alcocer y Hugo López-Gatell. Ya tienen ellos todo un plan. Lo mismo en dónde se van a aplicar las vacunas, en todo lo que tiene que ver con la refrigeración, en el caso de esa vacuna que requiere de bajas temperaturas y todo también lo que se está haciendo con otras farmacéuticas, Cancino de China y las otras también, estamos ya poniéndonos de acuerdo con ese propósito. Yo creo que el martes va a estar aquí el doctor Alcocer, va a estar Hugo López-Gatell y va a estar también Marcelo Ebrard que está ayudando en todos estos acuerdos con otros países y con farmacéuticas para que se informe bien. Yo quise ayer actuar con moderación en este tema porque todavía no sabemos, imagínense que yo diga porque habría la posibilidad de empezar a vacunar a finales de este mes, pues así están pensando en otros países, pero pues no depende de nosotros. Entonces, vamos a esperar, sí decirle a la gente que estamos de tiempo completo. Yo estoy muy consciente, ya lo he dicho, ayer también lo expresé, mi principal preocupación es COVID. en segundo lugar, la economía. Pero lo primero, COVID. La economía vamos a salir, vamos saliendo porque nos funcionó la fórmula. Esa vacuna sí la vamos nosotros a patentar porque sí funciona. Pero lo más importante es evitar la pérdida de vidas humanas. Entonces, la vacuna es lo mejor que puede tenerse, es lo que realmente va a ayudar a que podamos enfrentar esta pandemia. Presidente, y sin ánimo de confrontar por el tema del cubrebocas, pero acaba de decir que le dijo el doctor Gatell que no es indispensable. El gobierno de la Ciudad de México tiene una campaña muy fuerte sobre el uso del cubrebocas. Me queda claro que usted ha hecho algo bien porque a estas alturas no se ha contagiado, se ha cuidado, en fin. Pero bueno, en la calle las cosas son más difíciles por la cantidad de gente, en fin. Este mensaje de que usted diga que no es indispensable contra el mensaje del gobierno de la ciudad de USA cubrebocas, ¿no es una contradicción que a la gente no le ayuda? No, es que cada quien es libre. Sí, sin medidas por si... Sí, 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 y el que quiera ponerse el cubrebocas y sentirse más seguro lo puede hacer. Yo no lo estoy impidiendo, yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable, todos, 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 y que nos cuidemos. si se usa el cubrebocas y de esa manera se siente la persona más segura, adelante todos a tener el cubrebocas. Si una autoridad así lo recomienda, pues hay que hacerle caso. el caso para nosotros el secretario de Salud. Usted como presidente, que no es lo mismo que todos los demás. Pero yo soy un ciudadano como cualquier otra persona y sí, pero yo tengo desde el principio dije que los políticos no somos todólogos o sabelotodos y que tenemos que hacerle caso a los especialistas. Entonces, yo le hago caso al secretario de Salud. El secretario de Salud no es sólo investigador nivel tres, ese mérito, ese premio nacional nacional en ciencia. Si fuese el que estaba del secretario de Salud en un tiempo que era abogado, pues yo no le hubiese hecho caso, con todo respeto a los abogados. Pero estamos hablando de una eminencia, el subsecretario lo mismo. ¿Qué me recomiendan? Sana distancia, sana distancia. Lo otro, no reunirnos, no agruparnos, no convivir con muchas personas, lavarnos las manos. Si tienen algún síntoma, de inmediato hacerse la prueba. Yo me hago pruebas, constantemente, estoy haciéndome mis pruebas. Incluso no tengo los síntomas, pero me hago las pruebas para estar seguro de que no voy a perjudicar a nadie, que no voy a contaminar o infectar a nadie. Tenemos cuidado. Pero eso es lo que cada persona puede hacer. cada ciudadano puede hacer y respetarnos. Y la libertad, porque a muchos les sale el afán autoritario. y también nosotros cobramos cada 15 días. Hay gente que vive de lo que obtiene en la calle. Entonces, hay que ponerse también en los zapatos de la gente. No sé, aquí el centro está lleno de gente, porque la gente necesita vivir. Claro, claro. Hay que hacerle la recomendación a la gente que se siga buscando la vida, porque eso es legítimo, pero al mismo tiempo que pueda cuidarse. y lo han hecho, la gente hace caso, pero no, a ver, te me guardan y no salen y va a haber toque de queda y otras cosas, excesos de autoridad, abusos de autoridad. El poder no es prepotencia, es humildad y es convencer, no imponer. entonces, vamos nosotros avanzando poco a poco saliendo de esta terrible pandemia y así vamos a continuar. Por ejemplo, nuestros adversarios, si se tratara de manifestaciones en contra de nosotros, no cuestionaran de que no se deben de hacer esos actos. ¿Ustedes creen que va a salir un articulista del Universal o una nota del Universal o del Reforma o de cualquier otro medio a decir que está mal que estén con los de Frena protestando en grupo o las manifestaciones de Frena? ¿Han cuestionado eso? No, nadie, nadie, nadie. al contrario las estimulan el Universal y el Reforma y todos estos medios conservadores. Además, el Universal con una habileza muy característica del AMPA del periodismo. Hace poco dieron a conocer de que se le perseguía o se le espiaba al señor de Frena. Gilberto Lozano. Gilberto Lozano. Sí, y claro, de inmediato todo armado, montado, la entrevista al señor Lozano, que declara que ya tiene un fideicomiso y que si a él se le hace un rasguño acabarían conmigo y con toda mi familia y que ya saben dónde vivo. Fíjense esas cosas. ¿Qué periodismo es ese? El asunto aquí no es el señor Lozano, sino quiénes arman este tipo de 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 acciones perversas. Yo al señor ni lo conozco ni este le deseo que le vaya mal. Yo no odio sé de él por lo que me dicen. Tampoco creo que sea algo extraordinario su comportamiento, él encarna con autenticidad lo que es un conservador. pero nada más eso que me puede sorprender. si yo he analizado cuál es el comportamiento de un conservador auténtico, porque hay muchos encubiertos, hipócritos, no, este es tal cual. pero pues existe todo esto que yo lo veo muy mal, porque no se le debe de decir mal a nadie y no andar asusando. pueden tener problemas los de Universal que estén inconformes porque ya no tienen la publicidad que tenían antes, pero no es para estar montando esas estrategias, estrategias que yo considero perversas y por eso lo externo aquí, porque no considero que sea propio de un buen periodismo. Gracias, presidente. Nada más por último preguntarle si ya se canceló el contrato con la filial de Odebrecht para el suministro de gas natural de etileno 21, si ya se suspendió, hay una información de que ya no se está suministrando gas natural. Sí, me informaron hoy en la mañana de que habían notificado a la empresa que no se se está corrigiendo el contrato leonino que se suscribió desde el tiempo de Calderón, que es contrario a la hacienda pública, es un contrato con Odebrecht, esta empresa que es famosa por las extorsiones y por la corrupción. Entonces, ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato, no se interrumpió, sino llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar. ¿No hace nada para el gobierno ministro? No, porque se venció el contrato, no se incumple con la responsabilidad. Sencillamente ya no hay contrato porque además hay denuncia de corrupción en contra de esta empresa y no han querido llegar a un acuerdo, quieren que se le siga vendiendo el gas, el etán al 25 por ciento de su costo en el mercado y que Pemex, la Hacienda Pública, el Pueblo de México le subsidie el 75 por ciento del costo del gas y además cobrando multas y todo esto que hacían antes y que ya no podemos nosotros continuar con ese tipo de contratos porque nos convertimos en cómplices de corrupción. Eso es. Mañana, ¿no? Buenos días, mi nombre es María Luisa Estrada, soy del estado de Jalisco, pero vengo de hacer labor de campo de investigación en Chiapas. Estuve en las regiones de San Cristóbal de las Casas, se me está olvidando, también soy corresponsal de Política Monterrey, 80 News Noticias, Salario del Miedo, de Igualde Monterrey, Luis el Republicano de Texas, de San Antonio, Texas, Anomania UNMex de California y soy del canal La Grillotina Política. Fui a hacer investigación con el compañero Jonathan Hernández de Política Monterrey porque había demasiada desinformación sobre lo que pasó en Chiapas, en Tabasco, había muchas fake news, la gente de Chiapas nos pidió que fuéramos por el deslave que pasó, en donde empezó el epicentro, en la zona de la Aurora y Santa Lucía, que fue ahí donde comenzó el deslave y todo lo que recorrió el deslave del cerro de Chiapas, pues las zonas afectadas a las que alcanzamos a llegar porque es bien complicado llegar, pues fue precisamente la Aurora, Santa Lucía, la Raizar, Guadalupe Victoria, que fue donde desembocó todo el deslave y donde se desbordó el río. También estuvimos en San Juan Chamula y nos mandaron por medio de WhatsApp lo que es las zonas que se van a censar y resulta, señor presidente, que en esas zonas ninguna está incluida. Tan sólo en la Aurora hay 70 casas que se deslavaron, son pérdidas totales. De hecho, también documentamos todo, todo el material está limpio porque es sin fines de lucro. En Santa Lucía hay 30 viviendas que se fueron todas. También en el Raizar hay 23 viviendas. En Guadalupe Victoria son 13 casas. En San Juan Chamula fueron en total ocho casas. En una de ellas está la historia de la señora Fernanda López Collazo, mujer indígena de lengua tzotzil, que en el deslave perdió a toda su familia. Ahí en San Juan Chamula hubieron pérdida de nueve personas, que fueron el total de todo el desbordamiento. De acuerdo a los usos y costumbres, como ya no hay lazos con la familia política de su esposo, porque fallecieron sus cuatro hijos y su marido, le quitaron el patrimonio que había construido con su esposo. Tengo igual la entrevista con la señora Fernanda López Collazo. También está otro caso, hablando de las mujeres indígenas. Me voy a ir así rápido. El punto de Chiapas es de los deslaves, porque se atrevieron a publicar varias televisoras. No las voy a mencionar, hay cosas más importantes. Se atrevieron a publicar imágenes de la India, que también lo tengo sustentado, todo mi trabajo es sustentado, y también el del compañero Jonathan Hernández. Se atrevieron a publicar imágenes de un deslave en Japón y decían que era en Chiapas. No es cierto. También la situación del conflicto de Chinaló. Tuve la oportunidad de hablar con los dos líderes de Chinaló y de El Ajillo y la realidad están pidiendo que se deje de estigmatizar de esa manera esa zona, porque es un conflicto de familias. Era lo que me dijeron ambos líderes. Híjole, me da mucha pena, pero tengo que informar. No es una zona de conflicto, no hay muertos todos los días, como han querido mencionar en estas conferencias. También las autoridades no intervienen, ¿por qué? Por usos y costumbres, porque es un conflicto de dos familias, de donde pasa el arroyo. Lo reconocen los de Chinaló, que ellos fueron los que cambiaron el plano y ya no respetaron el lindero del arroyo y pues en fin. La otra cosa, está el caso, hablando de que este sexenio es un sexenio de las mujeres, la verdad sí es cierto. Aquí está el caso de las mujeres indígenas, señor presidente. Está el caso de la señora María López Pérez, con el número de averiguación 167, diagonal 2013, mujer indígena que ingresó al Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas el 28 de noviembre del 2013, por un homicidio que no perpetró, la acusaron de haber asesinado a su hijastra menor de edad. Referente a los usos y costumbres de la región que es de San Juan Chamula, no permitieron que le hicieran la autopsia a la menor de edad. La niña falleció a consecuencias de una violación y de los golpes. La señora María López Pérez llega al domicilio de traer leña y encuentra a la niña tirada a mitad de la pieza. Ella de la desesperación la levanta para quererla ayudar y la niña fallece en sus brazos. De ahí la trasladaron primero a San Juan Chamula, después la trasladaron al Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. A la señora le llevaron un juicio sin hablar el castellano, ella habla la lengua tzotzil, su abogado defensor en ese entonces habían contratado a uno gastando todo, todo lo que tenían guardado. El abogado se dio a la fuga con el dinero. Posteriormente le designaron a un abogado de oficio. No voy a dar su nombre porque yo estoy en contra de estigmatizar a la gente. El chiste es que se llevó a cabo el juicio sin traductor y al final a la señora le hicieron firmar una sentencia de 25 años y tuve la oportunidad de hablar con ella sólo por teléfono, por la cuestión del COVID. La señora no habla castellano, no sabe ni siquiera por qué lleva ya casi 10 años en prisión. Aquí la pregunta sería si ella tal vez pudiera ser beneficiaria de lo que estaba manejando su gobierno de la amnistía. Ando investigando sobre esa situación de la amnistía, creo sin rebasar su autoridad ni respeto a usted. Tal vez la señora María López Pérez podría ser beneficiaria. Ahorita, como ya tiene sentencia, estaba hablando con su nuevo abogado de oficio porque el expediente está perdido. Ahorita, como ya se dictó sentencia, ellos ahorita traen ya lo que es la segunda etapa, que es velar por sus derechos. Apenas tiene… como tiene cuatro meses aproximadamente que cambiaron al director del Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, apenas la pusieron a trabajar, pero a ella la tenían aislada. Y estaban viendo si era posible conseguir un beneficio. No sé si ella se calificaría para el beneficio de amnistía o que pudieran revisar el caso por todas las irregularidades que se dieron. En el caso de la señora Fernanda López Collazo, lo único que ella pide después de haber perdido a su esposo o a sus hijos y por usos y costumbres le quitan su patrimonio, si es posible que le apoyen. Ella pide algo muy pequeño con su dialecto, la entrevista está en dialecto, tiene un traductor porque no habla castellano. Y está el último caso de la licenciada Marta Hernández Hernández, mujer indígena, que es de la Huasteca Potosina. De hecho, ella es una de las fundadoras del partido Morena. Ella quiso… más bien contendió para la secretaría general, para el partido Morena, ahora que anduvieron todas estas situaciones dentro del partido. Pero resulta que a la licenciada Marta Hernández Hernández, mujer indígena de la Huasteca Potosina, le dieron su registro una semana antes de que todo esto terminara, porque se enfrentó dentro del mismo partido Morena a discriminación y a falta de inclusión, siendo que, si no me equivoco, uno de los preceptos del partido es eso, que es un partido incluyente. Gracias al programa de los incorruptibles del compañero Daniel Marmolejo, se supo que había una mujer indígena que estaba contendiendo para la secretaría y de ahí otros espacios le dieron tiempo para que se diera a conocer, pero esto fue a escasos cuatro días de que se cerrara la contienda. Aquí la pregunta en general es, el otro día estaba viendo en su conferencia de prensa que estaba todo el gabinete de mujeres, todas las funcionarias, qué hay con las mujeres indígenas, también saber qué pasó con los nombramientos de la CONAPRED, que son tres mujeres indígenas las candidatas, qué pasó con ello, saber por qué Rosario Piedran desde que tomó el cargo no está haciendo recomendaciones. Y por último, no sé si usted recuerda las denuncias que yo presenté de los náufragos de Pemex, el mecanismo de protección y lo de las carreteras, también es necesario mencionarle, le agradezco a la licenciada Leticia Ramírez, me atendió inmediatamente al licenciado Verdereja, que también me atendió. La única que en ocho ocasiones busqué acercamiento con ella fue con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no me atendió. Y a partir de las denuncias ya no pude regresar a mi estado, señor presidente. ¿De qué? Digo, a partir de las denuncias pues ya no pude regresar a mi estado. No importa, lo único que sí es, hay muchos periodistas que nos están asesinando, hay muchos activistas que nos los están desapareciendo. Y yo sí lo voy a decir con mucha responsabilidad. El gobierno de Enrique Alfaro es una dictadura y el que levanta la voz en contra del gobernador de mi estado, Jalisco, es ponernos una sentencia, al grado de que yo el día de hoy no he podido regresar a mi estado. Yo no espero nada, pero lo que sí espero es es que el gobierno federal de alguna manera pare la situación que está pasando en el estado de Jalisco. Es grave el gobernador que tenemos ahí, yo creo que ni él mismo sabía que se iba a desquiciar al llegar a una gobernatura. Y no soy yo nada más, somos muchos los que estamos luchando en Jalisco para quitar al gobernador Enrique Alfaro. Y no soy la única que está amenazada, ni soy la única que salió del estado. Ya somos varios. Y yo se lo digo con mucho, mucho respeto. Yo jamás me atrevería a faltarle al respeto a usted, porque por muchas razones. Aparte, yo sé que usted está luchando y ahora que he tenido la oportunidad de recorrer las comunidades indígenas, entiendo por qué protege tanto a los indígenas, porque siempre han sido los más golpeados. Y a pesar de eso, siempre para ellos de alguna manera encuentran cómo darte las gracias, a veces hasta quitándose el pan de la boca. Y referente a lo de Chiapas, pues ojalá y sí pudieran llegar a estas zonas, que sé que están muy complicadas, muy pesadas de llegar, pero yo creo que sí se puede. Y la gente lo único que quiere… Ni siquiera se ponen exigentes como en otros lados, ellos lo único que quieren es una luz de esperanza, porque en esos deslaves se les fue todo. Se dice todo. Muchas gracias. Mira, se están haciendo los censos, como tú sabes, seguramente no están tomadas en cuenta esas comunidades. Se va a ver con Laura Velázquez para que se incluyan, con Leticia, te pones de acuerdo. Se están llevando a cabo ya los censos en Chiapas y en Tabasco. Tengo el dato de que ya se lleva el 50 por ciento de las viviendas afectadas, censadas. Les aviso a los damnificados que terminando de entregarse las despensas que se están enviando, que son cerca de 100 mil despensas, que ya se están entregando. Lo está haciendo la Marina y el Ejército, el Plan Marina, Plan DN-III. El censo se va a terminar el día 6, ya pronto. Por eso hay que ver que si no están incluidas estas comunidades se tomen en cuenta. Teniendo ya el censo, se va a entregar una cantidad, un apoyo para limpiar las casas, desinfectarlas, las casas que se inundaron. Después de ese apoyo, se empiezan a entregar los enseres domésticos. Estamos ahora haciendo acuerdos con fábricas de electrodomésticos. Se están portando muy bien los empresarios, aprovecho para decirlo. Ya vamos aquí a informar, porque son miles de estufas, de refrigeradores, de camas, de los muebles. No vamos a poder tener todos, como yo quisiera, para este año, porque no hay la producción suficiente para el número de electrodomésticos en seres que se van a entregar a damnificados. pero hoy tengo una reunión, lo vamos a ir haciendo por parte para que no nos demoremos y que se tome en cuenta en el caso de que falten comunidades por censar. también un llamado a toda la gente de Chiapas, de Tabasco. Estoy seguro que lo están haciendo de esa forma, pero no está de más decir que es para damnificados, porque como también hay procesos electorales, hay muchos oportunistas que quieren también reunir apoyos levantando listas para supuestamente promover o conseguir que les lleguen los apoyos a los damnificados. no hace falta que haya intermediarios. La Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa van a llegar a cada hogar por familia a entregar los apoyos. No se va a entregar nada a través de organizaciones, a través de intermediarios, a través de candidatos, nada de candidatos, ni de pollos ni de patos. directo todo el apoyo para los damnificados. Que también con Leti se busque un encuentro con la licenciada Olga Sánchez Cordero. Ella es muy sensible y estoy seguro que en el caso de la mujer indígena presa se puede buscar la forma si se hace una investigación y se demuestra que es inocente para que se le proteja con la amnistía, pero hay que hablar con la licenciada Olga. Lo demás que tiene que ver con los partidos, la discriminación, eso que lo vean los dirigentes, ojalá y te busquen, los dirigentes de Morena en este caso para la… por lo de Marta Hernández. Sí, sí, y el caso de Jalisco, pues decir que no debe de reprimirse a nadie, no debe de perseguirse a nadie, hay que garantizar las libertades y seguir luchando. Pero, por ejemplo, señor presidente, en este caso yo entiendo y entendemos la gente de Jalisco que una cosa es el gobierno federal y que eso es la democracia y el gobierno estatal, pero hay una lucha que se está iniciando en el estado de Jalisco por quitar a Enrique Alfaro. ¿Aquí cómo sería? ¿Por qué también estamos dando como palos de ciego o qué se hace en esos casos? ¿Por qué intervenir? Porque es un estado libre, soberano. Eso corresponde a los ciudadanos de Jalisco y a las instancias del gobierno de Jalisco, lo que es el poder legislativo, el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y también el Poder Ejecutivo y los ciudadanos, pero nosotros no podemos intervenir, no nos corresponde, por ley no podemos hacerlo, porque la federación precisamente significa el respeto a la soberanía de los estados y de los municipios. Ahí es como el pueblo manta y el pueblo. Solamente cuando hay procesos electorales. Por eso es importante la democracia, porque van a venir elecciones y ahí es donde la gente va a calificar. es un escrutinio público. Si la gente está inconforme con una autoridad, el mejor momento para manifestarse y hacer valer su derecho son las elecciones. Si una autoridad se porta mal, en una elección recibe su castigo. Entonces, es los que se oponen a nosotros, por ejemplo. Yo ahora entendí más el por qué el Frena quería que antes del día 30 yo renunciara. De acuerdo a la Constitución, y eso lo saben muy pocos mexicanos, cuando renuncia por alguna causa o hay pérdida absoluta del presidente, para decirlo así, en los dos primeros años se tiene que convocar elecciones. Ya cuando pasan los dos primeros años, ya ahora, por ejemplo, a partir de ayer, otros interpretan que como se cambió la Constitución fue a partir de octubre, pero bueno, ya no hay elecciones, ya es el Congreso el que nombra a un presidente sustituto. entonces, entonces, tocó madera, pero bueno, ya hacia adelante lo que viene es que se tenga un interino y un sustituto, pero ya no hay una nueva elección. Esto yo creo que está bien, es correcto, porque en los dos primeros años sí, hay oportunidad para volver a hacer las elecciones, ya después es más difícil. Y además ya existe lo de la revocación del mandato, que es como una elección para quitar al presidente si lo está haciendo mal. Entonces, ya hay esos procedimientos. Entonces, que utilicemos a plenitud la democracia, sobre todo la democracia participativa, democracia representativa y democracia participativa, yo creo que eso es lo mejor. En vez de estar apostando a la violencia o querer dar un golpe de Estado o derrocar a un gobierno, en un sistema democrático hay causas legales que permiten hacer a un lado a una mala autoridad, sin violencia. En la democracia el pueblo tiene siempre el poder en sus manos, por eso es el mejor sistema de gobierno. El pueblo manda, claro, hay sus tiempos, ahora lo que queremos es acortar los tiempos para que haya más participación, más democracia participativa, que se elige un presidente y hasta seis años hay que aguantarlo, no, a mitad se hace una evaluación, se hace una consulta, quieres que siga o que renuncie, pero es un cauce legal. Entonces, esto aleja el autoritarismo, la violencia, los golpes de Estado, todo eso que genera mucha inestabilidad y además alienta a los halcones y a los grupos de intereses creados, a los que se sienten con privilegios, por eso entre más democracia mejor, libertades y democracia, eso es lo que estamos planteando. Bueno, pues muy bien. Ya nada más por último, iba a haber una audiencia en conciliación con los náufragos de Pemex, pero les volvieron a cancelar otra vez, la gente se quedó varada, que son más de 133 los que venían desde Veracruz y Campeche. En estos casos, ¿qué procede, señor presidente? A ver que lo vea Leticia Ramírez con la secretaria del Trabajo, que no se cancele la audiencia. Muy bien, nos vemos mañana. Muchas gracias.